Un elemento crítico y clave del proceso de preparación basada en cronósticos son los planes o protocolos de acción temporal. Para elaborar estos planes se analizan los riesgos, se fijan cuáles diagnósticos son disponibles y se definen umbrales, niveles de impacto y con estos tres elementos se formulan un plan de acción temporal. Este después está validado con todas las autoridades del país a nivel nacional y a nivel regional. Y después se monitorean los pronósticos y cuando se superpasa el nivel de peligro se pueden tomar acciones temporadas. Cada plan de acción temprana contiene los pronósticos, los niveles de peligro y las acciones específicas, las acciones temporadas específicas por cada plan de acción temprana. Por ejemplo, en Ecuador tenemos un plan de acción temprana para ceniza que distribuye kits de salud a la población. Un plan de acción temprana para inundaciones en la selva en Perú focaliza en transferencia de efectivo. Un plan de acción temprana para un plan de acción temprana para el niño puede tener un fuerte componente en wash, en agua y sanamiento. Mientras que un protocolo que tenemos en Perú para heladas y nevadas distribuye con anticipación kits veterinarios y da un apoyo a la salud para la población. ¡Gracias!